Claro que sí, muchísimas gracias a toda la comunidad de nuestro municipio de Ollé del Rosario y sobre todo pues a los medios de comunicación que permiten que este tipo de información se difunda. Claro que sí, estamos acá visitando a nuestro municipio porque tenemos una gran actividad para este viernes 13 de febrero en la estación de los bomberos. Estos grandes compañeros voluntarios han permitido que dentro de su institución se pueda realizar una jornada de donación de sangre pues con el fin de poder captar numerosas unidades para poderle salvar la vida a nuestros pacientes de nuestro hospital. Bueno, a partir de qué hora se va a llevar la jornada y qué se necesita para que las personas sean aportantes. Claro que sí, vamos a estar a partir de las 8 de la mañana en la estación de los bomberos hasta las 6 de la tarde para que todas las personas que cumplan con los requisitos y deseen salvarle la vida a otras personas a través de una unidad de sangre, pues por favor lo hagan. Para poder donar pues debemos estar en buenas condiciones de salud, no debemos haber estado pues con ningún tipo de enfermedad, ni tener ninguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, ni tampoco de pronto nunca haber consumido drogas, ni haber presentado ni ustedes ni sus parejas pues una enfermedad de transmisión sexual. Recordarle que la donación de sangre es un hábito de vida saludable, permite que las personas estén sanas, permite que los hombres cada 4 meses puedan hacer una donación y que las mujeres cada 5. Debemos adoptar este buen hábito dentro de nuestros entornos familiares, nuestras padres de familia, invitar a nuestros hijos cuando cumplan la mayoría de edad, que es después de los 18 años, pues puedan empezar este gran hábito y empezar a cambiar nuestra cultura, sí, que las personas de verdad pues abramos nuestro corazón, nos solidaricemos por otros y empecemos pues realmente a donar sangre a entidades tan importantes como es nuestro hospital universitario Erasmómedos. Bueno, doctora, ¿hay un límite de edad en que las personas puedan donar sangre? ¿Hasta qué edad lo pueden hacer los hombres? ¿Hasta qué edad lo pueden hacer las damas? Claro, tenemos un requisito que es las personas mayores de 18 años, siempre y cuando muestren su documento de identificación, su contraseña y hasta menor de 65 años, tanto para hombres como para mujeres, sí. Recordarle a la gente que estamos disponibles en nuestro hospital a partir de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para que cuando las personas de pronto quieran hacerlo puedan ir a nuestra institución, sí, siempre hacerlo de manera voluntaria, no esperar que haya un familiar, un pariente, un amigo que no lo pida. Nosotros intentamos acercarnos cada vez más a ustedes, los donantes, por eso hacemos ciertas actividades en sus municipios, en empresas, en parques, en centros comerciales para que las personas pues no se convierta la excusa, ¿no? de que es muy lejos, no son de que el banco de sangre, no tengo tiempo, mi jefe no me da permiso, no, sino que realmente adoptemos este buen hábito y nos acerquemos, perdamos el miedo, ¿no? Porque que no nos sangre, que porque me han ido las agujas, que porque me engordo, que porque me adelgazo, que porque contraigo enfermedades, nada de eso, son parte del mito de nuestra cultura, pero tenemos que realmente abolir ese mito y de verdad adoptar el buen hábito.